¿Qué es la jibia? No se entiende que a través de un requerimiento al Tribunal Constitucional se trate de borrar lo que hemos consensuado de manera prácticamente unánime. La jibia en todo el mundo se captura con potera y no con arrastre. Entender de una vez por todas que tenemos que cuidar nuestros recursos es fundamental para construir un nuevo trato y un nuevo país. Y por lo tanto vamos a hacer un téngase presente al Tribunal Constitucional explicando el fondo de esta legislación y la implicancia que tiene acoger este requerimiento que se ha hecho.